La calidez de hacer fluido tampoco es, y tampoco el de verte al agua, que son plantas con bulbo y con fórmula de muy buen sabor y exquisita. Hay los más caras que se han perdido en la cocina chileña que deben retomarse de alguna carne. Y el otro punto, y este punto, para mí justo esto que dice el sillo, justo con lo que van a ver ahora, también cierra el punto y nos deja claro que lo que es el propio fenómeno animal. Estuvo en el sitio de Michimaronco, viviendo dentro de la hueste de Pedro Altín, y en Diego de la Cebieta eran como las de Zatrán, pero sin flores. Y aquí, el punto se cierra de una vez por todas, y esto es algo que no se estudiaba mucho. Él dice, lo dice Cristóbal, eran como las de Zatrán, pero sin flores. Y el Zatrán, que no es una marididaza, es una marididaza, posee una cebolla negra, con catáflos negros y con raíces grandes. Y él dice, pero sin flores. Y ese punto, yo lo puedo interpretar de dos formas. Una, es que estas plantas nuestras florecen una vez al año durante un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, ellos cuando cavan, encuentran solamente los pulvos, no las flores. A veces son añeras, pero ellos tienen que haber visto las flores en las marididazes chilenos. Por lo tanto, la palabra, la expresión, pero sin flores, puede referirse al hecho de que las flores eran limpios. ¿Correcto? Porque la Zatrán, Crocus sativum, que es una planta de cordillera en Europa, obvio, es una marididaza europea que no, las flores no son como las nuestras. Entonces, quizás, a esto referiría de Iván cuando dice, son como la Zatrán, pero sin flores. Haciendo referencia de que las flores de nuestra marididaza no dan igual que un croco. Él dice, es un croco, pero que no tiene flor de croco. Perdón, es una Zatrán, pero tiene flor de Zatrán. Tiene otra flor. Y si nosotros, por tanto, identificamos con esta imagen, esto es idéntico a lo que es. A nuestra, a nuestra servilleta. Por lo tanto, en definitiva, ¿cuáles son servilletas? Yo pienso que son las marididazes chilenas, que habiden en la zona, contrariamente rodoferas, que forman poblaciones de millones de grandes que ustedes ven. Secundariamente, Chauria Modesta, que también forman grandes poblaciones, y por lo cual, por la servilleta grande, dice que en tercera, en tercera, otras marididazes, como oficina y como plaza, no descarto tampoco de que hubieran sacado entremedio, digamos, con ánteras y se le hubieran comido también. Ellos comían absolutamente todo lo que había. Encontraron esta mercadeza, justo con las servilletas, que las servilletas llenaron la guata. La idea es que era la única, la única elemento que nos permitía llenar el estómago con un producto que difiera la satisfacción, la satisfacción, la satisfacción, la satisfacción, la satisfacción. Y eso lo es, no. Y eso lo es, no. Y eso lo es. Y eso lo es. Y eso lo es. Y eso lo es. Tendremos hasta tres preguntas sobre Tedesco. Gracias. 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 La chufa se ha encontrado en la dieta del probayón, a ese extremo, o sea, se la comían el probayón, entonces está en el ADN del ser humano desde esos tiempos, y la chufa empieza en Chile, ahora lo que desconozco yo es si estaba en Chile a la llegada de los placeros de los españoles, es una planta de agua, que empieza a la orilla de los ríos, pero Santiago pasaba en el río Mapocho, por lo tanto ellos podían estar la chufa y se estén ahí, y el día que hace mucho, es una maleza negra, dura, digamos, y no tiene control, de manera que yo creo que sí podían haber consumido chufa que además conocían de Europa, por eso le digo yo que las cebollas chelenas me llenaron el estómago de los españoles, ¿cierto?, pero ellos además consumieron las otras cosas, delicadeces que lava la tierra, y entre ellas la chufa posiblemente sí, de todas maneras pasó, digamos, los alimentos. La chufa posiblemente es una segunda, y las afrán no es de altura, es porque era la montaña, las afrán en España se puede ser como segmentiva, la naceca. Claro, como especie botánica, digamos, cultivo hidroconcial, que se cultiva en todas partes, pero el origen de la papa, exacta, el origen de la papa, que se refiere con especie botánica, sí, sí, sí. Además hay varios cromos también, hay varios cromos, también hay varios cromos, pero se trata de uno de ellos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. 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 ¡60 millones! ¡60 millones! ¡60 millones! ¿Dónde voy a vender esa cantidad? Hoy día es viernes, 19 y 25 a 3 días que termina el mes, el domingo no lo puedo contar, nada puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Lamentablemente tengo 5 vendedores, pero de los 5 no hago 1, no puedo contar con ella, todo tengo que hacerlo yo. Tengo una secretaria, tiene muy buena voluntad, pero estampada, le pido algo y se demora una eternidad, y eso me hace perder mucho tiempo en la oficina. Claro que cuando se trata de conquistar un hombre, ahí es súper rápida, no se demora nada. Hombre que ve en la oficina, se lo pincha. 60 millones. Mario, vamos a ver qué están haciendo los vendedores a esta hora. Apagado. Busón de voz. Mario nunca está cuando lo necesito. Más que una ayuda, son de todos los vendedores que tengo. Alberto. Hola, Alberto. Estoy saliendo de una reunión con el directorio y resulta que nos faltan 60 millones para llegar a fin de mes. Entonces, necesito que vea a su cliente y me diga dónde podemos facturar esos 60 millones. Ahora, pues, Alberto. No, no, no. Necesito que los llamen. La idea es facturar el lunes a primera hora. Pero, ¿qué le pasó? Pero, Alberto, usted trabaja mucho. Deja muy de lado a su familia, por eso le pasan esas cosas. Bueno, vaya al médico con su hijo. Pero después me llama a todos sus clientes y me dice dónde facturamos esos 60 millones. ¿Me entendió? Bien, hasta luego. Eso es ser un buen jefe. Los aprieto, pero también les doy libertad para sus trámites personales. Eso le hace sentir ese grado de independencia que tanto les gusta a ellos. Claro que es. No puedo ser tan bueno porque se aprovechan de uno. Y eso me hace perder autoridad. Él sabe que si el lunes no llega con esos 60 millones, le puede costar hasta el despido. Miren. Y así dice que soy un ogro. Pero por más que me miro, no lo veo. Hasta me encuentro guapo. Atractivo. No sé cómo nos caí en la grama de tu secretaria. ¿Dónde está el ogro? Yo no veo. ¡60 millones! ¡60 millones! A continuación, don Pablo Montero Valenzuela. Licenciado de Historia, Pontificia de la Universidad de Toledo Valparaíso. Autor de los libros La Sociabilidad de Quillota entre 1870 y 1830. Altasol, 2011. Y Familias sin olvidar borrachos del rey de Quillota en los siglos XVIII y XIX. Altasol, 2012. El tema es Quillota. Imagen y valorización de una urbe colonial. Bueno, por favor. ¿Qué tal? Hola. Buen día a todos. Bien. Bueno, primero, lo primero, agradecer la invitación extendida por los miembros de la Universidad de la Ciudad Mariamara para presentar un tema a juicio de los especialistas y de los estudiosos, y también, por qué no, de la...